Y es que tú me dañas la mente Y yo solo quiero que le pareces bien Baby no pares de moverte, mueve cintura Si tú me dejas contigo yo quiero perderme Para hacerte locura, si me deseas Baby no pares de moverte, mueve cintura Si tú me dejas contigo yo quiero perderme Para hacerte locura, si me deseas Y esta fecha siempre en mayo crea Contigo sé que yo voy pa' la que sea Aquí hace frío pero dormimos sin ropa Yo te calito como un trajito a la ropa Y yo quiero comerte desde el día en que te vi Pa' que en la mañana tu ropa va a la mía Déjalo que se fluya, que todo se fluya Me va a prender y mirar la lengua que me importa es tuya Ay, química Ay, ya tenemos química Y no comemos Eso hay que ver para creerlo Y estamos ahí, baby sin prenderlo Baby no pares de moverte, mueve cintura Ay, si tú me dejas contigo yo quiero perderme Para hacerte locura Ay, si me deseas Baby no pares de moverte, mueve cintura Ay, si tú me dejas contigo yo quiero perderme Para hacerte locura Ay, si me deseas Si me deseas Podemos hacerlo rico Escuchando un par de temas de oricea Quiero repetirla Aquella noche lo desea Que amarte un bebé tan hermosa Hasta cuando pelea Aún no hay nadie más Ninguna como tú Pantallita en la boca No haga la actitud Yo me lo paso de revés pa' Puerto Rico Con la noche sonando que lo estamos haciendo ricos Oh, oh, oh Roba mi noche Que lo hacemos después no responde Quiero llevarte a Venecia después vamos a Londres Baby no, baby no, baby ¿Cómo hacemos? Si después de aquí nos comemos Que hemos hecho de todo Terminamos este trago Y vámonos callados A nadie le contemos Y es que tú Me dañas también porque Y yo Solo quiero que la paz es bien Y yo Solo quiero que la paz es bien 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 Y yo Solo quiero que la paz es bien Y yo Solo quiero que la paz es bien Y yo Solo quiero que la paz es bien